la semana pasada después de haber tocado mínimos históricos la paridad nominal entre el peso y el dólar rebotó hasta por arriba de los 17 pesos con 15 centavos dejando atrás la fuerte apreciación de semanas anteriores pero este rebote a qué se debe qué vinculación tiene ello con tasas de reyes u otras variables vinculadas la respuesta en cuentas claras sólo sólo la podemos tener de la mano de la doctora jessica ronlán peña economista en jefe de casa de bolsa finamex buenas noches doctora qué tal raymundo buenas noches encantada de saludarte yo también encantado de hacerlo y sobre todo bueno pues quién mejor que tú para explicarnos si este rebote corresponde a que algo se esté ajustando o a alguna noticia que tenga que ver con las finanzas de eeuu qué está pasando pues es una combinación de muchos factores el raymundo de entrada yo señalaría que lo que vimos la semana pasada y que continuamos viendo esta de una depreciación del tipo de cambio que se ha mantenido es un fenómeno generalizado méxico no es la única moneda de economías emergentes que sea depreciado y esto bueno pues sugiere evidentemente que tiene que ver en parte con fenómenos globales son su mayoría con fenómenos globales y en particular con una fortaleza del dólar déjame nada más dar algunos números tú ya señalabas que que luego de haber alcanzado mínimos pues de muchos de hace muchos años de llegar a niveles incluso de 16 pesos con 60 centavos hace una semana en el día los vimos los vimos prácticamente en la semana pasada llegar a niveles incluso de 17 pesos con 40 centavos ahorita estamos viendo que el tipo de cambio se estabilizó alrededor de 17 pesos con 10 centavos que bueno de todos modos representa pues pérdidas con respecto a los niveles mínimos que habíamos visto recientemente aún así hay que decir y esto es importante señalarlo que en lo que va del año méxico sigue siendo una de las monedas pues más apreciadas la segunda moneda más apreciadas de economías emergentes con una apreciación es decir una 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 fortaleza alrededor de cuarenta de catorce por ciento perdón entonces si bien lo que ha pasado en semanas previas es un rebelde pues todavía el peso se mantiene como en las grandes ganadoras ahora a qué se debe esto como tú señalabas creo que es una variedad de factores en primer lugar el hecho de que todavía sigue habiendo mucha incertidumbre a nivel global sobre qué va a suceder con las políticas monetarias de algunos bancos centrales en particular con las economías avanzadas como la reserva federal que pues sigue teniendo un tono bastante restrictivo e incluso en algunos momentos el mercado esperado una subida adicional por ejemplo también el hecho de que otros bancos como el banco de japón que pues ha mantenido tasas históricamente bajas hace unas semanas también salió a decir que iba a restringir un poco su postura sobre todo la parte larga de la curva de rendimiento y bueno en eso contrasta por ejemplo con el hecho que a las economías emergentes algunas en particular brasil chile etcétera ya se espera que recorten tasas incluso chile ya recortó tasas hace unas semanas entonces esta divergencia de política monetaria entre países emergentes y avanzados creo que está generando un poco de ruido a eso hay que añadir el hecho de que si bien los datos económicos han mejorado recientemente y se esperan mejores perspectivas de crecimiento para este año pues la sombra y la 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 preocupación de que siga llegando pues una desaceleración importante la economía estadounidense prevalece aunque sea pospuesto para finales de este año principios del siguiente y todo eso abona a mucha incertidumbre déjame acabar justo con lo que tú señalabas que además de todo eso pues en el camino pues estuvo la noticia de la rebaja de calificación de la deuda soberana de eeuu cosa que pues pasa muy raras veces y que pues también metió metió ruido en los mercados financieros sí y además bueno esto impacta en otros mercados como son los productos derivados en las coberturas jéssica y por supuesto de hecho lo que vimos fue que incluso para las mismas coberturas de de la deuda soberana en eeuu lo que llamamos las coberturas contra riesgo de de default no estos estuvieron aumentando en los últimos meses habían bajado de manera significativa recordemos que eeuu pasó recientemente por un pues un tema fiscal en el que pues prácticamente el gobierno estuvo a punto caer en impago hace unos meses y en ese momento estos derivados habían llegado a niveles sumamente altos para o sea para métricas y para el historial de eeuu y entonces si bien esto ya se había reducido pues eso está este movimiento de ti y hoy déjame incluir un movimiento de muy sobre varios bancos en eeuu hacen que pues reviva esta preocupación sobre la capacidad de solvencia no nada más de eeuu sino muchos países en el mundo de hecho también ya se anticipa por algunas declaraciones previas a la próxima reunión de la fed por parte de algunos de los jefes por ejemplo el presidente de la reserva en filadelfia que para septiembre pudieran ya considerar ya no ajustar su tasa de interés si hay mucha incertidumbre al respecto porque así como tú bien señalas que ha habido los presidentes de la fed que dicen eso también ha habido otros que señalan que todavía podría haber ajustes en el camino o esperan que la tasa tenga que subir un poco más en este momento los mercados están prácticamente descontando una subida de tasas a una muy baja probabilidad lo cual significa que pues como tú bien señalas la expectativa de que para septiembre la reserva federal suba se ve como de poca probabilidad hay que ver muchas cosas en el camino en particular que todavía hay que ver los faltan muchas semanas para esa decisión y el primer dato relevante que vamos a ver en el camino es el de precios para el mes de julio de eeuu se va a dar a conocer el jueves de esta semana si jessica finalmente entonces como conclusión la paridad nominal el peso mexicano dólar ya no veremos esos niveles de apreciación nuevamente que regresen a los 16 50 mira yo creo que es poco probable ver estos niveles de apreciación eso no significa que el dólar que el peso no va a seguir manteniendo fuerte nosotros consideramos que los factores que han estado pues vaya derivar o creando esta fortaleza del peso van a seguir prevalentes y entonces vemos que el tipo de cambio podría seguir cuando en estos niveles incluso más cercano a los 17 por varios meses lo que sí esperamos es que hacia el cierre del año y haya una tendencia de depreciación un poco más pronunciada sobre todo porque creemos que la política monetaria en méxico y en eeuu va a ser tal que los diferenciales de tasas de interés que son uno de los elementos que ha mantenido a la moneda muy fuerte se van a empezar a reducir claro no bueno pues vamos a estar al pendiente y sobre todo bueno con el escrutinio que tú haces justamente y la capacidad de síntesis que tienes nos pones todo en perfectas cuentas claras muchísimas gracias amiga mía al contrario muchas gracias raymond un gusto saludarte y buenas noches igualmente muy buenas noches hasta la próxima gracias bueno vamos ahora con la cápsula de investigación financiera de esta semana en la que le compartimos la trascendencia que tiene la inequidad de género salarialmente la inequidad de género es la limitación tanto de mujeres como hombres de gozar de los derechos humanos que poseen debido al impedimento o prejuicio social concerniente al género a pesar de los avances en la igualdad de género que hay actualmente en diversas áreas las disparidades salariales siguen siendo notables en el ámbito deportivo el primer paso que se dio para concientizar al mundo deportivo de la falta de oportunidades para las mujeres fue en los juegos olímpicos de amsterdam de 1928 donde la activista alice miliard empujó al comité organizador para que las mujeres participaran en estos magnos eventos junto al reconocimiento de su esfuerzo pero no fue sino hasta los juegos olímpicos de londres 2012 que apenas se llegó a una paridad de participantes de ambos sexos aún cuando la remuneración económica fue 30 por ciento menor para las mujeres en las dos presentaciones que tiene la copa mundial de fútbol varonil y femenil existe una gran diferencia entre las prestaciones y premios otorgados al desempeño en el torneo de acuerdo a cnn sports para la presente copa mundial femenil australia nueva zelanda 2023 se otorgará una remuneración entre todas las selecciones participantes de 110 millones de dólares mientras que para la copa mundial varonil de catar 2022 por el mismo concepto se entregaron 440 millones de dólares monto que es tres veces mayor al de las mujeres aunque lo anterior continúa siendo una realidad el fútbol femenil de eeuu ha dado un paso enorme para buscar cambiar el deporte en favor de las mujeres ya que el año pasado la federación de fútbol de eeuu firmó un acuerdo que estipula el pago igualitario a la selección varonil y femenil en cualquier participación esto en gran medida se debe a que la selección femenil de eeuu ha sido campeona en las últimas dos ediciones de la copa mundial donde sus méritos han sido reconocidos de manera justa posiblemente el deporte que tiene una menor brecha salarial deportiva de género es el tenis puesto que desde 1973 se inició una campaña para igualar los premios entre hombres y mujeres comenzando con el torneo de la us open y los demás torneos como el australian open roland garros y el gran slam que se unieron a este propósito sin embargo de este gran logro junto al del fútbol femenil en eeuu en muchos deportes existe una brecha considerable que se busca justificar desde el ámbito de negocios bajo el argumento de que las ganancias que se generan por la audiencia y el propósito de los patrocinadores la rama varonil aún supera el interés por los deportes de rama femenil como lo ve las brechas en materia de oportunidades para mujeres todavía son muy grandes con respecto a la de los hombres llegamos hacia el final de este programa de economía y finanzas con cuentas claras para ustedes agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitando a la que nos vea y escucha la próxima semana aquí en la agencia mexicana de noticias el canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el estado de méxico y la ciudad de méxico y ahora también por los canales 135 y 5 de isi y 610 de estar muy buenas noches y y y y y y y y